Llegó la hora, la hora de recordar esas melodías que fueron la historia de nuestra vida. Recordemos juntos. Que lindo es energizarse en las canciones que fueron historia de nuestra vida, porque no hay nada mejor que una muy buena energía. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Los chicos de Recordemos Juntos siempre están a la orden para brindarles las mejores canciones que fueron el momento de nuestra vida. Disfrutemos con estos chicos que recordemos juntos que hacen que nuestros momentos sean los más felices. ¡Vamos! Yo me enamoré, por eso tú, tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor. Y este tema espectacular, ¿lo recuerda? Escúchelo, mírelo y disfrútelo. Mi vida es un disgusto, tengo una debilidad, no sé qué va a pasar, si no me doy el gusto. Veré qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan. Ya no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Qué lindo es recordar, qué lindo es vivir y qué lindo cómo nos cantan los chicos de Recordemos Juntos. ¡Gracias!